Muy buenos días amigos, iniciamos esta mañana fresquita desde Nueva York Hoy teníamos planes, pero en vista de que ha estado como un poquito complicado la cuestión del metro, la cuestión del transporte, como hallarnos la verdad es que sí ha sido un poquito complicado, ayer por la noche todavía la jefa y yo nos tiramos a la calle, fuimos al centro, fuimos a la Empire State y todo ahí entonces decidimos aclimatarnos hoy, ok? Vamos a aclimatarnos, vamos a tomarlo con calma vamos a ir a ver algunos lugares que pueden hacer de manera gratuita se los vamos a traer a ustedes y ya mañana sí, ya mañana que estamos más pellizcados con el metro y demás entonces le damos camino, ok? Bueno, bienvenidos a Nueva York, bienvenidos a un nuevo video, comencemos Gente, nos venimos a hacer trail park, a hacer un ratito de tiempo porque vamos a ir al zoológico del Bronx ahora dentro de un rato, que parque más bonito un dato interesante de este parque es que este no es un parque natural o sea, esto no existió nunca, esto se hizo desde cero por arquitecto se entraño creo que 1960 al 70 una carajada así si no me equivoco si no aquí les dejo las fechas exactas y es el pulmón de Nueva York y aquí se han grabado chorros de películas bueno, como en toda la ciudad hay muchos lugares que ustedes van a encontrar donde se han grabado películas cómo viene la gente a hacer deporte acá, de verdad vienen un montón, vienen mucho a pasear los perros cómo la gente tiene perritos acá y eso me gustó muchísimo porque eso también mucho zahuatico eso como que la gente tiene cariño al zahuatico y eso está muy bonito aparte, qué lindo acá para hacer fotos, de verdad súper bonito, o sea, se presta demasiado hay un puente que queremos fotografiar la jefa lo anda buscando vaya, qué lugar más pero más bonito ahí está la jefa a puro Google Maps ahí para dar con eso y ya después si nos vamos para lo que es el zoológico del Bronx a conocer por ese lado y amigos, así que están mis espaldas es el casillo Bilbeder está ubicado acá en Central Park mira qué bonito y todo lo que está alrededor es muy bonito las edificaciones están muy 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 lindas la verdad que está muy muy chiva wow, qué lindo vamos a ver la vista desde acá se ve muy bonito creo que ahí adentro tienen como qué será como una tienda de souvenirs acá adentro miran el laguito bueno, como dato interesante sobre el castillo ese castillo fue donde se grabó la película de los pitufos ustedes no sé si han visto la parte donde se enfrenta a Gargamel bueno, todo se grabó acá en ese castillo en Central Park vamos a ir encontrando acá que es la estatua de Alicia en el País de las Maravillas o sea, eso sí está déjeme aquí que pegue menos sol está bastante curiosa sí me gusta ahí la joventud siempre tratando de destruir las cosas bonitas que hay en los lugares vaya pero ahí está muy bonita la verdad la estatua creo que es toda en bronce está muy muy bonita muy fina muy chiva entonces que se encuentran uno en este parque que no olviden si quieren ver fotos más información sobre este tour que estamos haciendo acá en Nueva York mis redes sociales ahí están los links en el box de descripción pues para que vean un poco más cosas que tal vez no siempre podemos poner en los videos y las fotos que van a estar muy pero muy chidas acá el lugar es impresionante es enorme así que tomamos muchísimas fotos pues para que vean una perspectiva diferente de otras cosas que tal vez no salen normalmente en los videos bueno, continuamos ahora vamos a desayunar son las 10 de la mañana acá amigos, amigos, amigos ustedes lo saben yo lo sé el café es vida no se puede empezar el día sin café cometí ese error de que estoy pagando el precio porque de verdad que mal ha pasado uno cuando empieza el día sin café pero bueno aquí estoy y me siento como un poco estafado porque pasa que la mitad del vaso tiene café la otra mitad está lleno de espuma ¿verdad? pero bueno ni modo ya tenemos cafecito casi al mediodía recuerden el recurso más importante que existe sobre la faz de la tierra es el agua porque sin agua no hay cafecito tome nota es un enredo de verdad tiene que agarrarle tiene que agarrarle el toque porque si es muy rápido todo llegar a un lugar es mucho más fácil pero si hay que agarrarle el toque hay que tener paciencia voy voy a la jefa apurándome aquí el 2, el 2 oiga acabamos de llegar al solo de Colbronx y me decirle que está muy bonito muy 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 lindo recomendación el solo de Colbronx es gratis es gratis los días miércoles ok pero como toda regla tiene una excepción el asunto está en que no aplica para ciertos áreas o ciertos tours como los elefantes como los que otros me dijeron a los gorilas y los dinosaurios ok no pueden entrar a ver dinosaurios supongo que el tour este de los dinosaurios que ahora lo vi pero está súper lleno y no aplica en este pase gratis que ando hoy es como estos dinosaurios animatrónicos vean no sé qué tan chido qué tan cool será pero sí toma bastante tiempo ahorita acabamos de ver ahí atrás los leones marinos todo está excelentemente rotulado para no perderse y pues como es gratis vamos a aprovechar vamos a quedar un rato por acá oigan descándalo esos bichos amigos vengan y les enseño una de las aves que a mí más me impresiona en el mundo mundial y de verdad me encanta que es el símbolo por excelencia acá americano es el ágil la calva más qué callinota es ese bicho o sea es que es impresionante a mí me trastona una vez aves porque es demasiado demasiado cool dato adicional de este zoológico muchos de los episodios o cosas que se graban de Animal Planet son grabadas en este zoológico ahora no no va a dar chance de recorrerlo porque es enorme es uno de los más grandes que hay en el mundo y si no me equivoco es como el más grande de Norteamérica pero si se los recomiendo más está pero volado o sea volado de verdad está bonito tiene unos rinocerontes con unos cuernotes que usted dice what con esos rinocerontes o sea jamás hay esto un rinoceronte con el cuernote impresionante tienen dos y tiene un área de Madagascar impresionante también no sé tienen que venir de verdad aprovechen el miércoles que es gratis y vengan desde la vuelta más podría haber hecho un video de solo este lugar pero bueno no fue la temática para hoy ni modo gente de ver animales salimos del zoológico ahora nada más y nada menos que a la catedral de San Patricio que impresionante oigan de verdad estar hasta impresionante esta edificación es un top está ubicada acá en el centro de Nueva York vaya es que no sé si se ve bien pero ya vamos a ir a verla bien más que rajado que rajado ahora vamos a dar una vueltita aquí en el centro la verdad es que se lo merece y esta catedral me tiene impactado es demasiado bonita demasiado bonita no olviden fotos en mis redes sociales muy importante cualquier duda consulta pregunta que tengan por favor me la pueden hacer en mis redes sociales o acá creo que contesto más rápido si lo hacen a través de mis redes sociales pero en fin si lo ponen por acá ahí en algún momento les contesto también ok cualquier consulta ahí con todo gusto amigos que iglesia más impresionante oiga todo me está impresionando así montones hoy estilo neogótico si quieren información al respecto sobre la catedral san patricio les voy a dejar links en el box de descripción para que lean un ratito siempre es bueno educarse un poquito ahora saliendo de la iglesia de la catedral de san patric van a ver rockefeller salen al puro frente donde está el atlas llegamos a lo que es la famosa plaza rockefeller esta que está a mis espaldas acá es donde tradicionalmente los diciembre ustedes han visto en películas o si han venido por acá donde pone la pista de hielo y allá atrás donde está esta estatua ahí pone el arbolote grande bonito para la navidad pero bueno esta es la famosa plaza de rockefeller y pues hay que visitarla porque por si es gratis y a la gente le encanta venir acá y creo que ahorita lo que hay es como un área de comida no sé me parece que mar de gente de acá en New York de verdad por todo lado gente carros pegados al pito bueno es increíble verdad que es un caos bien organizado diría yo no sé pero está bonito es una ciudad caóticamente hermosa esa sería la palabra caóticamente hermosa ahora vamos a ir a la gran estación central a la terminal para conocer y lo más seguro es que vamos a terminar el día allá por el lado de la quinta avenida o por esos lugares ahí vamos a ver donde nos lleva la marea donde nos llevan los trenes ya la estamos así logrando con el metro la estamos pegando y parece que mañana va a ser un gran día va a ser un gran día porque vamos a conocer los lugares que teníamos así de interés que son lugares de pago y vamos a utilizar el New York Pass que mañana también les voy a comentar sobre eso así que el próximo video no se lo pierdan para que sepan cómo funciona el New York Pass y cómo sacarle provecho y cómo manejarse en esta ciudad que la verdad a veces es como un poco no sé envolvente extraña rara no sé no se lo pierdan gente pasamos aquí a Port Green a donde si se llama no Port Green no sé si o Water Café no sé Port Green y resulta que la jefa se pidió aquí un smoothie y mi madre me dio con la cámara y y qué y qué nos dieron dos para que ustedes vean es el trato que uno se merece el servicio que uno quiere dos smoothies por el precio de uno ya cuando mi madre dice quiere otro y yo pero es gratis preguntando a pecado muy sencillo madre dele gratis hasta un purgante ah vámonos mejor sigamos el camino que todavía falta mucho estoy muy contento la verdad que bien nos trata esta ciudad ah que bien nos trata bien Mayork bien maes déjeme decirle esto es un caos es un caos de gente por todo lado la gente va y camina yo choco con todo mundo y me van a terminar echando de aquí wow ya se me perdió la jefa jefa oh por dios no 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 eso es increíble hay gente que va y viene va y viene por todo lado vean ustedes vean ustedes el caos maya ya me he tratado así de verdad quítese esto no es una parada esto no es maya qué bravo cómo putas harán para grabar películas aquí si eso es un caos de gente y no hay no hay señal de nada la gente nada más anda de dónde anda wow qué loco que sí está muy bonita vean ya me golpearon refágase porque está absorbando aquí uno estorbe en todo lado ok esas constelaciones que ustedes ven ahí están todas al revés porque la persona que se encargo de diseñarlas las puso acá en el piso las puso en el piso de una manera y cuando le dio vuelta para pegarlas ahí arriba ahí viene que las pegó al revés a bestia dato nada importante pero sí bastante interesante ok ya nos vamos de acá porque qué caos de gente verdad es increíble muy bonito pero es un caos gente bienvenidos a Times Square vean las pantallas por todo lado las pantallotas wow qué chiva miren no puedo creerlo estamos así en el corazón de Times Square miren es que tuanis de verdad está demasiado demasiado chiva ojo acá vean por allá al fondo por allá están las famosas gradas esto que ustedes estoy seguro han visto muchísimas veces wow está increíble está increíble vaya qué chiva vean por allá dicen que están con el especial de El Rey León supongo que el musical wow vamos a hacer una vuelta vamos a ver qué vemos esto es Times Square Estamos en la fresa ojo de atrás esto que está ahí atrás gente que está disfrazada es un scam prácticamente es un scam no es como una estafa ahí donde si te llegas ahí a tomar fotos con él todo te van a sacar el billete te van a pedir el tipo obligatorio unas chavalas así que están también medio no sé tengan mucho cuidado ok porque les pueden sacar el dinero y bueno ya queda cada quien la verdad es que los trae son bien malos son bien pésimos la gente se ve mal es demasiado fake de verdad como gente paga por eso entonces mantenganse en de larguito porque si no les van a sacar la platica entonces para que sepan tomen el dato ahí para cuando vengan por lo demás maestral está demasiado chiva está súper chiva vean wow bueno amigos muchísimas gracias por ver el video creo que recorrimos varios lugares interesantes acá en Nueva York y estos días vamos a recorrer muchos lugares más ahora poder hacer otro día de lugares gratis para que ustedes pues conozcan un poco más de esta increíble ciudad y puedan disfrutar con poco presupuesto siempre es importante saber dónde se puede ir ok muchísimas gracias por su tiempo ojalá que el video les haya gustado si les gustó no olviden darle like porque el botón de like no está ahora y nos vemos próximamente en un nuevo video hasta luego